¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Furnight Bueno, el día de hoy les traigo un nuevo mapa, amigos, para subir rápidamente el nivel Vale, para comenzar a hacer el mapa, lo único que tienen que hacer es darle al botón de búsqueda Luego van a introducir el siguiente código que les estaré dejando en la descripción del video Seleccionamos el lugar Y recuerden, amigos, muy importante colocar la partida en privada Luego de eso le vamos a dar a jugar Bueno, vamos para allá Vale, amigos, una vez aparezcamos aquí Lo que vamos a hacer es darle a iniciar el juego Luego esperamos un momento a que cargue el juego Vale, una vez estamos aquí, amigos, vamos a bajar por aquí de frente Y vamos a bajar a la esquina de abajo, miren, justo ahí nos vamos a ir Vale, nos vamos por aquí rápidamente Y por aquí vamos a encontrar el botón secreto, amigos Que es para desbloquear aquí y comenzar a hacer los búsquedos Luego que pasen estos 15 minutos, como pueden ver aquí Vale, amigos, nosotros esperamos este tiempo y volvemos rápidamente Vale, amigos, una vez hayamos esperado ya el tiempo necesario Vamos a comenzar a hacer los búsquedos Primero para comenzar a hacer el búsquedos voy a coger un lanzado Entonces por aquí Ahora sí, vamos a darle al botón de reaparecer, amigos Para comenzar a hacer los búsquedos Vale, y una vez que estamos aquí Giramos a la izquierda Aquí va a ver, como pueden ver, una máquina expendedora Saltamos encima de la máquina Y aquí vamos a hacer un gesto Como pueden ver, va a aparecer Esas como hojas Vamos a coger unas 8 de ellas Hacemos para eso unos 8 gestos Vale, amigos, una vez que hayamos cogido Ya los 8 como hojas que son Vamos a bajar hacia la parte de abajo Una vez que estamos aquí En la rampa de los pvps, en el centro Miren, miramos hacia donde está la parte De donde está esta máquina telefónica Aquí vamos a causar 5 rampas hacia arriba Contamos 1, 2, 3, 4 y 5 rampas, amigos Luego giramos hacia la parte de atrás Y aquí vamos a construir 5 suelos, amigos 1, 2, 3, 4 y 5 suelos, amigos Y si lo hicieron bien van a encontrar El siguiente botón secreto aquí Presionamos este botón El cual nos llevará a este lugar de aquí Como pueden ver, miren Aquí nos llevará a este lugar Y aquí giramos hacia la izquierda Y para acá que siguen, miren Miren aquí a la derecha van a encontrar Una casa bien grande Así que era la más grande Vamos a bajar hacia la parte de abajo Por donde están estos bancos Entramos por la entrada principal Que es el aquí Y aquí subimos por las escaleras Del lado izquierdo Subimos hacia arriba Todos los pisos subimos arriba Vale, hasta aquí sería Aquí giramos por aquí, miren Y aquí van a encontrar una silla Justo aquí en esta silla Van a encontrar el siguiente botón secreto El cual les dará un montón de puntos de experiencia Presionamos ahí Como pueden ver Ahí nos comenzará a dar los primeros puntos de experiencia Ahora, para hacer el siguiente bug nuevamente Nos vamos a ir aquí al frente amigos Vale, una vez que estemos aquí amigos Lo que vamos a hacer es girar hacia la izquierda Y vamos a bajar justo en la misma casa de aquí amigos Miren, bajamos en la misma casa de aquí Entramos por la silla principal Luego de aquí giramos hacia la derecha Subimos las escaleras Solo un piso nada más Luego de aquí van a ver Encontrar tres barriles Justo en la parte de atrás de este barril Vamos a encontrar un montón secreto Miren ahí está Presionamos Y ahí nos comenzará a dar más puntos de experiencia Ahora, para hacer el siguiente bug nuevamente Nos vamos a hacer el mismo bug aquí Vale amigos Una vez que estamos aquí Miren, giramos a la izquierda Seguimos por aquí Y esta vez nos vamos a dirigir Hacia la parte Miren, por aquí Miramos donde esté una casa vieja Ya que esté destruida Justo aquí Nos vamos a ir justo por ahí Quitamos un rápido Con nuestra lanza ventosas Giramos a la parte más alta Como pueden ver Y aquí vamos a encontrar Justo subiendo las escaleras Un botón secreto Por aquí Miren Presionamos ese botón Y ahí comenzaremos a ganar más puntos de experiencia Vale, ahí como pueden ver Comenzamos a ganar más puntos de experiencia Y me olvidaba que Tienen que presionar aquí También este Este contador Este contador Tiene que presionarlo amigos Presionamos este contador De cinco minutos Que está aquí Amigos Ahí como pueden ver Ya comenzará a disminuir ahí Una vez que disminuya Terminen los cinco minutos Pueden entrar aquí Pero por ahora No vamos a seguir Haciendo los otros bots Vale, nos vamos Nuevamente al mismo lugar Donde acabamos de irnos En la anterior buja amigos Una vez que estamos aquí Esta vez buscamos la casa vieja Pero esta vez nos vamos a guiar De aquí nada más Hacia el lado izquierdo Por aquí Por esta casa Nos vamos rápidamente por ahí Estamos aquí donde marqué Tiramos un poco hacia el izquierdo Y por aquí miren Por aquí Justo aquí van a ver Una caja de herramientas De color rojo Ahí está Como pueden ver Presionamos Y ahí nos comienza a dar Más puntos de experiencia Como pueden ver Bastantes puntos de experiencia Con esto creo que ya subo un nivel Vale para hacer el siguiente bug Nuevamente Al mismo lugar Donde acabamos de hacer El anterior bug Como pueden ver Ya subí un nivel Amigos Miren Ahora para hacer El siguiente bug Amigos De aquí a donde estamos Gira un poco hacia la izquierda Y por aquí Se van a dar cuenta De esta casa De color blanco Con pasto Alrededor De color verde Pues vamos a irnos Justo por la parte de abajo Por aquí Y bajamos Hacia la parte de abajo Y aquí Seguimos aquí Miren Y vamos a subir Todas las escaleras Todos los pisos Hacia arriba amigos Miren Todos los pisos Vale Una vez que subimos Todos los pisos Entramos por aquí Y aquí justo En la parte de aquí De escritorio Bueno Encontré un botón secreto Ahí está Como pueden ver Presionamos ese botón Y comenzaremos A ganar más puntos De experiencia Como pueden ver Vale Ahora para hacer El siguiente bug Nuevamente nos vamos a ir Por el mismo lugar Donde acabamos de hacer El anterior bug Vale amigos Una vez que estamos aquí Esta vez nos vamos A dirigir Miren De aquí donde aparecemos Gira un poco hacia la izquierda Y justo por aquí Nos vamos a ir Miren Es donde está Esa catacora Aquí Y aquí bajamos Un piso abajo Y por aquí A debajo De las escaleras Amigos Van a encontrar El siguiente botón secreto Ahí está Como pueden ver Presionamos ese botón Y ahí nos comienza A dar más puntos De experiencia Y por último amigos Ya les quedará Por hacer El siguiente bug Que les dije Tienen que esperar Cinco minutos Aquí en este lugar Como pueden ver Todavía falta dos Una vez que esperan Ese tiempo Vamos a correr Y entrar Y entrar con fuerza Amigos Vale Una vez que esté en cero Porque si ya entran Así nomás no se va a poder abrir Por eso corren Y abren Y van a encontrar El siguiente botón secreto Amigos Vale Ahora le vamos a dar Al botón de reaparecer Hola amigos Una vez que reaparecemos Aquí Esta vez nos vamos A dirigir Miren por aquí Por donde dice Feed other players Vamos a irnos Justo aquí En este mapa De aquí Y aquí vamos A presionar Amigos Presionamos ahí Ya tendríamos que seleccionar Nada más el mapa Y esperar a que nos lleve A ese lugar Esperamos ahí un momento Vale amigos Una vez aparezcamos aquí Le vamos a dar A iniciar el juego Lo espero un momento A que caiga el juego ahí Vale Una vez aquí Vamos a bajar Hacia la parte de abajo Miren De aquí Bajamos hacia la parte de abajo Y nos vamos a ir Por esta esquina Donde está la llama Con cover Hay un contador ahí también Para que no se pierda Y una vez llegamos aquí Amigos Lo que vamos a hacer Es construir Por la parte de atrás Bien por aquí Bien por aquí Vamos a encontrar Un botón secreto Ahí está Como pueden ver Presionamos Ese botón Y como pueden ver Ya tendríamos que esperar Los 15 minutos aquí Para comenzar A hacer los bugs Vale Entonces esperamos Ese tiempo Y volvemos rápidamente Vale amigos Una vez hayamos Esperaría el tiempo necesario Vamos a comenzar A hacer los bugs Para comenzar A hacer el primer bug Amigos Primero nos vamos a dar Por aquí Vamos a buscar Algunas cosas Para hacer el más rápido El bug Nada más Son estas cosas Si ustedes quieren Pueden ir a coger El lanzamento Aquí está Como pueden ver Para decirle Aquí vamos a darle Al botón De reaparecer Amigos Igual que en el anterior Bug Vale Una vez que estamos aquí Giramos Y giramos Hacia la parte de atrás En el lado derecho Por aquí sería Por aquí Y aquí debajo Van a encontrar Un botón Pues justo en la parte De abajo del botón Van a encontrar Un botón también Que les va a dar Unos dispositivos Amigos Y aquí vamos a tener Que coger Unos seis dispositivos Rápidamente O siete Coge mejor Vale Ahí cogemos Vale Una vez que hemos cogido Ya los siete dispositivos Vamos a bajar Hacia la parte de abajo Bien Aquí en la parte De frente Le bajamos Vamos a construir Miren Donde está este saltarín Se ponía por más También De justo Aquí vamos a construir En la parte derecha Unos dos Dos rampas Uno y dos Luego de aquí Construimos Unos siete suelos De frente Amigos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete suelos Una vez que han construido Siete suelos Van a encontrar El siguiente botón Secreto aquí Presionamos Y ahí nos Conllevará A este lugar De aquí Aquí giramos Hacia la parte de atrás Nos vamos por esta puerta Aquí vamos a hacer Bajar hacia abajo Todo Miren Vamos más rápido así Luego seguimos bajando Por las escaleras Por aquí Bajamos aquí Giramos a la izquierda Y por acá van a encontrar Un botón secreto Justo ahí Y en la banca Y ahí nos dará Comenzar a dar bastantes Puntos de experiencia Como pueden ver Ahora para hacer El siguiente bug Nuevamente nos vamos a ir A la parte donde acabamos De hacer el anterior bug Ya subimos Ahora de aquí Una vez que estamos aquí Giramos hacia la parte de atrás Nuevamente bajamos Por el mismo lugar Donde acabamos de bajar Anterior Seguimos por aquí Miren De aquí bajamos Hacia la parte de acá Bajamos Giramos hacia la parte de atrás Y aquí van a encontrar Un botón secreto Justo en la pared Presionamos Y ahí comenzar a darnos Más puntos de experiencia Amigos Ahora para hacer El siguiente bug Nuevamente nos vamos A dirigir por la parte De abajo Pero esta vez ya no Nos vamos a por ahí Sino vamos a buscar Por aquí una cabina Como pueden ver Aquí están Aquí están Y aquí presionamos Este botón de aquí Y ahí comenzará De disminuir El tiempo Como pueden ver Una vez que estamos aquí Giramos hacia la parte de atrás Y nos vamos a ir Por la dirección Donde dice Por donde hicimos La anterior bug Casi Bien por donde hicimos La anterior bug Y de aquí nos vamos a ir Por donde dice Mats Justo aquí Y de aquí donde estamos A la izquierda Miramos Donde dice Mats Y ahí justo Por donde está la M Aquí en este cuadro Vamos a construir No vayan a construir aquí Sino aquí Y vamos a construir Unos nueve suelos Amigos Contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve suelos Luego construimos Una rampa Y en la parte de acá arriba Van a encontrar El siguiente botón secreto Vamos a enter Nos llevará a este lugar De aquí como pueden ver De aquí vamos a salir Por aquí miren Al lado izquierdo Subimos las tres escaleras Y de aquí vamos a saltar En la parte de abajo Amigos Saltamos hacia la parte de abajo Y de aquí seguimos bajando Así Hasta llegar al primer piso De este castillo Amigos Sería aquí Es que estamos aquí Vamos a seguir por aquí Miren justo por donde está Este cofre Vamos a irnos por ahí Y por aquí vamos a buscar Un botón secreto Ahí está como pueden ver Presionamos Y ahí nos comenzará A dar más puntos de experiencia Amigos Con esto ya subiríamos Otro nivel Amigos Ahora para hacer El siguiente bug Nuevamente Vamos a ir al mismo lugar Donde acabamos de hacer La anterior Vale ya subimos Subnivel Amigos Vale Ahora para hacer El siguiente bug Amigos Donde Donde fuimos nuevamente Miren Subimos por aquí nuevamente Regresamos por el mismo lugar Donde acabamos de hacer La anterior bug Hacia la parte del primer piso Hacemos hacia la parte Más baja Estamos aquí Giramos Y vamos a subir Nuevamente por aquí Miren Y aquí donde fue Donde hicimos la anterior bug Pues por aquí vamos a subir Las escaleras por el lado izquierdo Seguimos subiendo Miren Y vamos a seguir subiendo Todo hacia arriba Miren Seguimos subiendo Giramos Y por aquí vamos a encontrar Con la puerta Abrimos Giramos a la derecha Luego por aquí Por estas cajas negras Como pueden ver Justo por aquí Vamos a encontrar El siguiente botón secreto Presionamos ahí Y ahí nos comienza A dar más puntos de experiencia Ahí nos comienza A dar más puntos de experiencia Y ya vamos a subir Otro nivel Creo amigos Sería tres niveles Que subimos Haciendo solo Estos bugs Amigos Vale Ahora Para hacer el siguiente Abujo amigos Esta vez nos vamos A dirigir Donde está el contador Por aquí Donde está el contador Rápidamente Y aquí tendríamos Que esperar Ya los cinco minutos Pero como pueden ver Ya falta dos minutos Nada más Esperamos esos dos minutos Rápidamente Y volvemos amigos Vale amigos Aquí esperamos Justo el tiempo Y aquí lo que vamos a hacer Es coger un poco De impulso Abrimos esta puerta Y vamos a encontrar El siguiente botón Aquí en esquina Como pueden ver El lado de arriba Presionamos ahí Y ahí nos comenzará El punto de experiencia AFK Amigos Ahora Para hacer el último bug Ya de todos Que es AFK También Nos vamos a dirigir Aquí miren Donde acabamos de hacer El anterior bug El contador Justo construimos Por la parte de atrás Y por aquí Justo en esquina Van a encontrar Un botón secreto Presionamos ese botón Lo llevará aquí El cual nos llevará A ganar Punta de experiencia AFK Ahí como pueden ver Vamos a ganar Punta de experiencia AFK Pero no mucho Creo que Si es que ven Que no les da Mucha influencia Pueden salir Y volver a hacer Los bugs Amigos Que les acabo de enseñar Bueno amigos Espero les haya gustado El video Y si fue así No olviden de agregar Un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita De notificaciones Para que así puedan Ver cada uno De nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días De la semana Y no olviden También de compartir El video Nos ayuda de mucho Eso me motiva A seguir adelante Con nuestro canal Bueno Se les agradece Mucho por su apoyo Con ustedes Será hasta el siguiente video Bye Bye